Según recoge Chik, José Manuel Parada atraviesa unos días muy complicados después de que el pasado fin de semana estuviese a punto de perder un ojo durante un accidente doméstico. Tal y como informa ABC, los médicos esperaban lo peor cuando llegó a urgencias con la cara bañada en sangre y rabiando de dolor. ¿Qué pasa con el comunicador? Que había quedado destrozado tras el paso de Filomena. Armado con unas tijeras parada podó sus plantas y recogió las ramas destrozadas. En un giro brusco, a un tallo no controlado se le clavó en el ojo, fue todo muy rápido, se me clavó la rama y lo pasé muy mal. Me asusté porque fue todo muy escandaloso, cuenta al citado medio. Finalmente no hizo falta operarle, los médicos limpiaron la herida y consiguieron salvar el ojo. Su cara también sufrió la embestida de las ramas y ha quedado completamente magullada, duele mucho y es realmente incómodo. Me han puesto gotas anestésicas y espero en unos días poder recuperar la visión totalmente.